Bueno, la concentración de la marcha local fue en el kilómetro cero, luego se dirigieron a casa de gobierno, donde estamos ubicados ahora, frente a la explanada. Ya se están desconcentrando, pero estamos con Luis Márquez, que es el secretario general de la CGT local, para que nos dé su parámetro de evaluación con respecto a esta medida de protesta. ¿Cómo le va, Luis? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que sí. Ha sido un éxito para nosotros, una gran convocatoria con las centrales obreras de toda la provincia de Mendoza, los movimientos sociales, jubilados, estudiantiles. La verdad que ha habido un acompañamiento muy fuerte en esto, y esto es lo que por ahí uno le dice al señor gobernador, que los mendocinos no estamos bien, y por eso hoy hemos estado en la calle diciéndole que cambia esta política nacional, que la replica en la provincia, y que cambie el rumbo, y que tiene que tener una obligación y una visión para cuidar la industria nacional y los puestos de trabajo de todos los mendocinos. Tenían planeado entregar un petitorio a la legislatura, bueno, finalmente se levantó la sesión que se iba a tratar el código de faltas, y se dirigieron a casa de gobierno. ¿Lograron tener algún contacto con las autoridades? No, no, no la hemos tenido, por eso, como bien usted dice, pasamos por la legislatura, la idea era hacer el acto en la legislatura cuando iban a tratar este otro nuevo código en contra de nosotros los trabajadores, que no podíamos andar por la calle, de manifestación. Así que no se entregó el documento, pero sí lo vamos a seguir entregando mañana en los distintos bloques para llegarle la opinión del movimiento obrero. Así que la verdad que nos sentimos más que gratificados, un acompañamiento muy bueno. Y bueno, y esto es lo que esperamos del gobierno, porque generalmente usted nos pregunta a nosotros después del paro, que nosotros le decimos al gobierno que tome atención, que nosotros sabemos lo que vamos a hacer después del paro, pero también que cambie este rumbo de política que tiene el gobierno, que no nos está haciendo bien a los trabajadores. Por eso creemos que el que más tiene que reflexionar es el gobierno, tanto nacional como provincial, y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Con respecto al nivel de acatamiento al paro, ¿qué evaluación hacía hasta esta hora, sobre todo en los ámbitos como salud, educación, transporte, los pilares? Lo dijo bien el compañero Macho, dijo que un 50% en los totales, en otros el 100%. Esto vamos a tener siempre esta disparidad, el gobierno va a decir una cosa, nosotros otro. ¿Para ustedes, Juan, qué porcentaje? Para nosotros ha sido casi el 90%, se ha visto en los colectivos, en todas las actividades, los metalurgios, yo puedo decir, agradecer también a mis representados el acompañamiento que hemos tenido, y así por lo menos lo han manifestado los distintos secretarios generales de las distintas actividades, que ha sido muy bien acatado, así que petroleros, ómnibus, bancarios, tenemos para nombrar, y no quiero dejar de nombrar ninguna institución, pero creo que ha sido para nosotros muy favorable, y lo ha acompañado la gente, porque también es lo que nos dicen a nosotros en nuestras organizaciones gremiales, que ya los salarios no dan para más, y esto es lo que le pedimos al gobierno, que cambie este rumbo que está llevando con la política económica del país.